Entonces, ya hemos estado introduciendo a la tercera unidad de este módulo y comentarles que ya se subieron el foro y el trabajo final y si tienen alguna duda, pues la vamos a resolver también al finalizar la clase de hoy. Respecto a esta etapa ya de lo que es la teoría que sustenta a las especificidades de la evaluación neuropsicológica como tal, pues entendemos que existen diversos enfoques desde los cuales hemos estado revisando lo que vendría a ser justamente la aproximación cuantitativa. Entonces, en este contexto de la aproximación cuantitativa, habíamos establecido que existen justamente estas especificidades que hacen de este proceso, de este método cuantitativo, justamente una etapa que viene a estar un tanto estructurada dentro del ámbito de evaluación como tal. Entonces, habíamos comentado también que existe una etapa previa donde debemos valorar justamente lo que son los aspectos generales de desempeño del sujeto y entre ellos, pues evaluaremos principalmente su estado de alerta, su orientación como tal, si está ubicado en las tres esferas, si está orientado en las tres esferas. Asimismo, una evaluación escalar general de lo que vendría a ser justamente el rendimiento de coeficiente intelectual. Obviamente, y terminada esta etapa de preparación o de evaluación previa, que tiene que ver con ámbitos mucho más generales, pasamos a poder ingresar a la etapa de evaluación neuropsicológica, pues propiamente dicha. Esta etapa ya más formal de la evaluación, pues consta también de diferentes etapas en su desarrollo. Dentro de una primera etapa de proceso de evaluación neuropsicológica, pues debemos en primer lugar analizar detenidamente los datos de la evaluación previa a fin de formular hipótesis bien fundadas acerca de qué subsistemas están dañados y qué subsistemas se encuentran, por ejemplo, intactos. Para este cometido de esta primera etapa, llevaremos a cabo un análisis de tipo cualitativo, detallado de los tipos de errores cometidos por el paciente y de aquellos tipos de estrategias también utilizadas y no utilizadas al momento de resolver cada elemento de cada una de las tareas en particular. Estas variables, pues, se cuantifican posteriormente a fin de poder establecer comparaciones tanto intervariables como intravariables. Esto nos va a permitir establecer el patrón de ejecuciones del paciente en términos de estrategias más, menos o nada eficientes. Entonces, ahí vamos a hacer un análisis mucho más fino del procedimiento del paciente frente a las tareas. Esta etapa, además, nos va a permitir establecer comparaciones que reflejen objetivamente los cambios que puede estar experimentando el control de estas variables a lo largo del tiempo. Esto con el fin o sin la participación, por ejemplo, de una intervención de tipo rehabilitadora. A partir de esta información, nosotros podremos formular, por ejemplo, una hipótesis explicativa de dicho patrón de ejecuciones a modo de comprobar lo que es el modelo global del procesamiento de la información. Para esta primera etapa es muy importante revisar todo lo que es el modelo global planteado por Moscovich desde su teoría justamente de los procesos mentales y la teoría modular y teoría de la mente como tal. A modo de ejemplo, vamos a tomar el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene fracaso en el subtest de aritmética del WISE. Entonces, a partir de esta tarea que se ve alterada en esta ejecución, pues podríamos plantearnos diversas hipótesis al respecto del mal funcionamiento del sujeto para esta tarea. Es así que, por ejemplo, nos podemos preguntar en primera instancia si existe algún tipo de trastorno de la capacidad de poder centrar o de mantener la atención en la tarea. Esto, pues en virtud del cual justamente los problemas que entran en el sistema de procesamiento aritmético es incompleto al momento de establecer la resolución de la tarea. Por otro lado, también podríamos preguntarnos si existe un trastorno, por ejemplo, de la comprensión verbal también relacionado con que el paciente no comprende los enunciados propuestos por el evaluador o propuestos por la tarea misma para su ejecución correcta. También cabe preguntarse dentro de este fallo como tal si hay una limitación, por ejemplo, de la amplitud atencional. Esto en virtud, pues, de la cual el paciente no pudiese retener el enunciado entero del problema planteado o bien no puede retener durante todo el tiempo necesario para resolverlo. Entonces, evaluar la capacidad del tiempo atencional también nos podría brindar una pista hipotética hacia lo que es el fracaso de la tarea. Otro planteamiento viene desde pensar, por ejemplo, que los recursos de procesamiento no son los suficientes como para que el paciente pueda realizar todas las operaciones aritméticas al mismo tiempo que se requieren para resolver, por ejemplo, mentalmente un problema que ha sido presentado auditivamente. Si los recursos de procesamiento son insuficientes, pues, tendremos justamente algún fallo o algún déficit en esta tarea particular. Asimismo, también podríamos plantear que el paciente presenta un déficit de razonamiento general que no le podría permitir resolver, pues, los problemas aritméticos o solucionar de forma correcta la tarea como tal. También nos podríamos preguntar o cabe preguntarse si el paciente, por ejemplo, nunca ha aprendido a resolver problemas o al menos problemas de este nivel. Entonces, también tomando en cuenta los factores previos de aprendizaje, podríamos suponer que el paciente no pudo resolver la tarea desde este punto de vista. Otro planteamiento hipotético podría ser que el paciente presente un déficit del procesamiento de los números como tal y, pues, evidentemente, en el campo de la aritmética no le podrían ayudar a resolver la tarea planteada desde la ejecución misma del funcionamiento aritmético. También podríamos establecer si el paciente, por ejemplo, no tiene automatizado el cálculo mental. Entonces, mucho menos podrá resolver, pues, cualquier tarea de tipo aritmético como tal. Y, finalmente, podríamos preguntarnos también si el paciente tiene alguna dificultad referente a la presencia de parapasias verbales, de forma que, por ejemplo, cuando quiere decir un número, pues, dice otro o cuando quiere decir una palabra, la cambia por otra. Entonces, cada uno de estos planteamientos hipotéticos nos podría llevar a pensar que el paciente, pues, a partir de alguno de ellos está generando fracasos en el desarrollo de la tarea como tal. Y, entonces, pues, nos preguntamos finalmente cómo sabemos cuál o cuáles de estas hipótesis son las más plausibles para explicar la conducta del paciente. En primer lugar, pues, para establecer esto debemos analizar los errores y las verbalizaciones del paciente en cada elemento de la prueba en función también a las demandas del elemento que está desarrollando. Así mismo, también podamos tomar en cuenta otro tipo de información procedente de la observación del paciente durante la ejecución de la prueba. En este caso, podríamos establecer observaciones acerca de si, por ejemplo, ha habido que leerle repetidas veces el enunciado de cada problema o si intentaba escribir las operaciones en la mesa justamente con su dedo o si comentaba que no tenía ni idea por dónde empezar o que le diéramos, por ejemplo, un recurso externo como es el uso de papel y lápiz pero que aún así, pues, no podía resolverlo, por ejemplo, mentalmente. O, finalmente, pues, que nunca había aprendido a hacer ese tipo de ejecuciones. Sobre todo, pues, compararemos estos datos con el resultado del análisis de cada uno de los test de base aplicados y que pudieran, por ejemplo, estar respaldando a este funcionamiento como tal. En esta comparación que se hace y contraste de las diferentes hipótesis, pues, estas suelen proporcionarnos la información necesaria para descartar posibles hipótesis erróneas y quedamos solamente con las que son más dudosas y que podrían estar delimitando el fallo del paciente como tal. Al final de esta primera etapa, nosotros podremos haber retenido una o más hipótesis acerca de qué subsistemas del sistema de procesamiento global pues son los que están alterados como tal. En una segunda etapa del proceso mismo de evaluación recurrimos a una aproximación a la tarea de someter a verificación las hipótesis que hayamos retenido. Esto consiste principalmente en aplicar al paciente varias veces las tareas en las que él haya fracasado en la etapa precedente o tareas similares también que se asemejen a la tarea inicial. Esto puede generar un control cada vez que se ejecute una de las funciones que participan en la ejecución de la tarea central. Es decir, pudiendo modificar cada vez las condiciones de la tarea. Este procedimiento obviamente está guiado por los conocimientos que posee el neuropsicólogo o el evaluador acerca de aquellas funciones cognitivas que participan principalmente en la ejecución de cada tarea. Se evidencia pues que, por ejemplo, la secuencia de modificaciones de la variable independiente ha de generar o ha de tener cierto nivel de control de manera que pues una de ellas no invalide el control de la siguiente tarea. El análisis de la ejecución del paciente en cada una de estas condiciones pues suele permitir principalmente determinar cuál o cuáles de las hipótesis retenidas es la más plausible para explicar el mal desempeño o mal funcionamiento de una tarea en particular. Retomando el ejemplo anterior de un paciente con fallos a nivel de la tarea de aritmética en el WISE por ejemplo podemos ayudar de la siguiente forma al paciente ya después de que cometió el fallo en la tarea nosotros podemos presentarle al paciente por escrito y dejándole pues delante de él el enunciado de la tarea de los problemas que fracasó y obviamente en su presentación auditiva para que él pueda resolverlos mentalmente. Entonces al proporcionarle un recurso externo como es una instrucción por escrito podremos ver si él genera mejores resultados al poder leer la instrucción que solamente al escucharlos. Así mismo podemos preguntar al paciente acerca de qué operaciones habría que hacer para resolver los problemas que tampoco resuelve de esa forma. Entonces en este momento nosotros podríamos otorgarle algunas pistas acerca del procedimiento mismo respecto a las operaciones matemáticas que se le presenten. Si obviamente lo hace correctamente se le pide al paciente que resuelva las operaciones. Esto nos va a permitir analizar cómo el paciente procede respecto a una tarea aritmética en particular. es decir, el procedimiento de escribir primero la tarea matemática y posteriormente ejecutarla y en las operaciones de cálculo. Entonces nosotros observaremos en el paciente pues cuáles son las técnicas y estrategias que utiliza para la resolución de este tipo de tareas. Si de alguna forma mediante la ayuda incluso las operaciones no están correctamente planteadas se le puede presentar por escrito las operaciones correctas entre dos o más distractores a fin de que el paciente pueda elegir la respuesta correcta en cada caso. Si su respuesta es correcta finalmente se le puede pedir que resuelva esta operación por escrito. Entonces ya le vamos generando diversas estrategias para que alcance el éxito en la tarea final. Una tercera etapa pues va a consistir en justamente retomar los datos de la etapa precedente y tratar de explicarlos a la luz pues de un modelo específico de lo que es el componente o componentes del subsistema que habíamos planteado como responsable de los errores del paciente. El resultado de esta formulación pues nos va a generar una serie de hipótesis acerca de cuáles son los componentes que integran el funcionamiento responsable del fracaso o de la ejecución anómala de una tarea. En una cuarta etapa dentro del proceso de evaluación pues el trabajo del neuropsicólogo se centra o se va a centrar en someter a verificación las hipótesis acerca de qué componentes dentro del sistema o los sistemas retenidos están intactos y qué componentes pues no lo están. En esta etapa se van a aplicar además pues conjuntos muy específicos de tareas que son mutuamente complementarias a la tarea principal y pues éstas nos van a ayudar a generar una especificidad mucho mayor en lo que es la función de las hipótesis en cada caso que nos hayamos planteado y obviamente la condición cognitiva sensorial y motora del paciente que pueda estar participando para el éxito o fracaso de la tarea. Cada una de estas tareas de este conjunto pues se solapa cada una dentro de las otras en el uso de los componentes del subsistema tanto de procesadores o de almacenes de representación. Esto nos permite comparar por ejemplo la ejecución de los pacientes en cada una de estas tareas y controlar así el funcionamiento del componente con independencia de los demás. Las respuestas del paciente deben ser cuantificadas cuidadosamente pero en este punto pues lo importante no es la comparación de las puntuaciones con el grupo normativo sino más bien las comparaciones de unas puntuaciones con otras ya que pues en esta etapa se trata de comprender el funcionamiento diferencial de los componentes del sistema del individuo y así poder establecer un patrón de funcionamiento. En esta etapa se desempeñan además pues de un papel muy importante los procedimientos de doble disociación y de la variable crítica como tal. Esta etapa puede ser muy larga y requiere principalmente pues que el neuropsicólogo tenga que idear tareas nuevas para cada paciente particular. Obviamente si una hipótesis no resulta confirmada habrá que formular otra hipótesis alternativa a raíz de la obtención de los nuevos datos y someterla a su vez a verificación. Además podría ser necesario en algunos casos volver a la segunda etapa y revisar las conclusiones formuladas en esta acerca del subsistema alterado. Este proceso va a continuar hasta que se llegue a pues a conclusiones que sean plausibles o que expliquen los modelos de procesamiento frente a la tarea como tal y pues generar justamente que estas hipótesis acerca de la relación entre conducta y sujeto y el funcionamiento de su sistema de procesamiento de la información tengan sentido. Si no podemos arribar a este tipo de conclusiones habrá que plantearse pues si tenemos o más bien si hemos cometido un fallo al momento de ejecutar la metodología de trabajo o finalmente la interpretación de los datos. Solamente pues si ninguna de estas explicaciones resultara confirmada nos planteamos cuestionar la validez de los modelos que utilizamos. finalmente pues arribamos a lo que vendría a ser una quinta etapa dentro del proceso de evaluación y esta última etapa está principalmente situada a establecer el conjunto final de los datos dentro del modelo global de procesamiento de la información esto con el fin de poder comprender y explicar el papel de los déficits que desempeñan en el funcionamiento global del sistema y como este último se está adaptando a aquellos obviamente dentro de esta última etapa necesitamos generar lo que es un proceso que nos lleve a establecer que la información que fuimos recabando a lo largo de la prueba como tal pues no sea útil y con garantías de validez de aporte al diagnóstico neuropsicológico y finalmente a la rehabilitación de los pacientes con daño cerebral adquirido obviamente no debemos perder de vista que las consecuencias de los errores que cometen o que se van a cometer dentro de la evaluación neuropsicológica se hacen rápidas frente a las evaluaciones de tipo neuropsicológico y este proceso por ejemplo podría chocar con la urgencia con la que los solicitantes suelen pedir los resultados de la evaluación neuropsicológica como tal entonces pues obviamente un diagnóstico neuropsicológico precipitado tendrá demasiadas probabilidades de ser erróneo entonces vamos a establecer el análisis de un caso clínico para entender un poquito más o asentar toda esta situación de devaluación y sus etapas que generan justamente las hipótesis referidas a los casos particulares para establecer justamente lo que son las hipótesis diagnósticas del proceso neuropsicológico en este caso pues contamos con un paciente adulto de 35 años de edad casado y padre de una hija de 4 años cuando trabajaba en Suiza este paciente sufre un accidente cerebrovascular por lo que estuvo en coma durante una semana y es ingresado durante tres meses a hospitalización como consecuencia de este accidente cerebrovascular se vio afectada lo que es la movilidad del brazo derecho y pues se describe por el equipo evaluador como una persona con gran fuerza de voluntad y que desea llevar una vida lo más autónoma e independiente posible esta persona este sujeto es diestro aunque pues actualmente se adapta a las utilidades de la mano izquierda producidas evidentemente por la incapacidad de mover parte de su lado derecho manifiesta que nunca se confunde cuando le preguntan por ejemplo por derecha o izquierda entonces ya con algunos datos acá podemos ver que evidentemente tiene una presente una eniparecia del lado derecho que hipotéticamente podríamos pensar pues obviamente que el accidente cerebrovascular se limita a hemisferio izquierdo como tal y es así como afectan pues la movilidad del lado derecho así mismo se ve o se encuentra pues principalmente orientado en espacio y ya podemos ir generando algún tipo de hipótesis como tal en el perfil neuropsicológico del paciente aparece una afectación de diversas áreas debido en gran parte al déficit atencional que presenta esta persona con habilidades conservadas aparecen las siguientes áreas el área visoespacial el área del lenguaje oral e intelectual y así mismo presenta unas capacidades normal a baja en dibujos temáticos donde finalmente pues las habilidades más afectadas están en relación con la memoria tanto lógica como inmediata así mismo dificultades en la actividad conceptual y en la capacidad atencional presenta una capacidad normal alta en el ámbito de percepción visual entonces nuevamente vamos generando algunas hipótesis al respecto del funcionamiento del paciente donde vemos que por ejemplo el lenguaje oral al estar conservado nos da a pensar que la lesión como tal no es de tipo anterior sino más bien en estructuras más posteriores del encéfalo lo que coincide por ejemplo con la afectación mayor de lo que es la memoria y la capacidad atencional se le aplica a este paciente una batería completa de lo que es la batería de luria DNA donde se evalúan áreas específicas de de funcionamiento visoespacial del lenguaje oral de memoria asimismo el área intelectual que está contenida dentro de la batería y prueba de atención general dentro de lo que es el luria DNA en las relaciones visoespaciales se evalúan lo que es la percepción visual y la orientación espacial en lenguaje oral se evalúa el habla receptiva el habla expresiva y la memoria en el área perdón de memoria se evalúa la memoria inmediata la memorización lógica en el área intelectual una subprueba de dibujos temáticos y actividades de tipo conceptual y finalmente en la prueba de atención pues lo que es el control atencional entonces vemos que dentro de las puntuaciones típicas obtenidas que se correlacionan con lo que es la clasificación cualitativa de la prueba como tal pues tiene algunos puntajes que van tanto de normal alto como rendimiento medio o normal bajo o finalmente como rendimiento inferior entonces este haremos hincapié en aquellos puntajes que vayamos a ver mucho más afectados como es el puntaje de memoria inmediata y de memorización lógica así mismo como en la actividad conceptual del área intelectual y el control atencional en el área de atención con relación a lo que son las vacilaciones se distinguen en el paciente principalmente lo que es la imprecisión además se ha contabilizado y penalizado dos vacilaciones de imprecisión en las pruebas de habla expresiva y control atencional también algún tipo de variaciones en el área de atención donde se ha contabilizado una vacilación en el subtest de control atencional con relación pues a la curva de aprendizaje de palabras verbales se observa como la frecuencia más alta de las palabras evocadas corresponde a la palabra casa en particular en el paciente que es la primera palabra de la serie de periodo de primacía es decir que es con la que inicia todas las evocaciones que se va a pedir del periodo intermedio y la palabra más evocada corresponde a la palabra pastel en el periodo de recencia eso quiere decir que pues generalmente finaliza la lista de palabras con esta palabra en particular de los tres periodos más bien la palabra de primacía vendrá a ser casa la de periodo intermedio pastel y la de residencia puente de estos tres periodos en el periodo de primacía es donde se produce la mayor producción seguido del periodo intermedio y la menor producción se va a producir en la última fase o de docencia la persona también tiene dificultades para ganar información es decir para almacenar la misma y se mantiene durante varios intentos en el mismo nivel de aprendizaje de palabras es así que va ganando información pero al cabo de un ensayo pues la pierde su proceso de retención en este caso es lento y progresa poco a poco y muchas veces con dificultades y esto va a condicionar los procesos de aprendizaje asociado presentado principalmente o presentando principalmente un perfil de pues una curva rígida respecto a lo que es el aprendizaje verbal asimismo pues mantienen los cinco ensayos el mismo nivel de aspiración es decir que se plantea una meta para generar un número determinado de palabras y llega a cumplir con esa meta en particular este nivel de aspiración es superior al nivel de producción real en los dos primeros ensayos y existirá una coincidencia entre lo que es el nivel de aspiración y el nivel de producción el sujeto no es consciente de su capacidad y en ninguno de los ensayos pues este nivel de aspiración es inferior al nivel máximo de su producción real entonces se observa en esta persona lo que se conoce como una meseta en el nivel de pretensión entonces ahí vemos cuál es cómo es la ejecución misma de la curva de aprendizaje de las palabras evocadas y el nivel de expectativa en los cinco ensayos entonces vemos que obviamente la curva de las palabras evocadas alcanzará su máximo nivel de expectativa respecto al tercer y quinto ensayo en general entonces en todas estas no está superando las expectativas planteadas desde la prueba como tal entonces en esta situación de la evaluación de la curva de aprendizaje verbal podemos referir una hipótesis respecto a lo que es el funcionamiento de tipo néxico como tal principalmente en las tareas de recuperación inmediata y de aprendizaje también inmediato que tienen que ver con la producción en la curva de aprendizaje acabamos una tabla relacionada con las pruebas aplicadas para evaluar su coeficiente intelectual y esta pues fue justamente establecida para hacer una comparativa entre lo que fue la escala verbal y manipulativa del paciente presenta pues en esta prueba del WISE un CI total de 87 donde pues se manifiesta como con una inteligencia normal baja el CI verbal es de 90 y su CI manipulativo es de 86 obviamente dentro de este rendimiento pues la diferencia entre ambas escalas es mínima a favor de la escala verbal entonces tiene mejores probabilidades de rendimiento en las pruebas de tipo verbal que en las pruebas de tipo manipulativo entonces dentro de la de la explicación misma que sustenta a la prueba de WISE encontramos que en el área verbal pues se se encuentran las puntuaciones más bajas que han sido obtenidas en las subpruebas de aritmética y de vocabulario el área de aritmética dentro de esta prueba evalúa principalmente lo que es independencia a la distracción capacidad de secuenciación conocimiento adquirido memoria a largo plazo razonamiento numérico habilidad para utilizar conceptos numéricos abstractos y operaciones numéricas y atención y concentración entonces a raíz de la obtención de puntuaciones bajas en esta tarea en específico de aritmética se genera pues la hipótesis de que podrían estar incluyendo en estas puntuaciones de esta subprueba diferentes variables relacionadas principalmente con lo que son la tensión la ansiedad la concentración la distractibilidad posibles dificultades de aprendizaje y o por ejemplo trabajar bajo la presión del tiempo entonces este tipo de hipótesis nos generan justamente planteamientos diferentes para explicar cómo cómo se fue desempeñando el paciente en esta tarea de aritmética y finalmente confirmarlas con pruebas más específicas en el área de la prueba de vocabulario del WISE nuevamente tenemos una puntuación baja donde sabemos que la prueba de vocabulario principalmente está relacionada con lo que es la comprensión verbal la formación de conceptos verbales el conocimiento adquirido el pensamiento abstracto la capacidad de aprendizaje la memoria a largo plazo la expresión verbal el desarrollo del lenguaje y el conocimiento de palabras a opinión pues del equipo evaluador el rendimiento en esta subprueba puede verse afectado por diversas variables es así como plantean por ejemplo que el sujeto no hubiese tenido oportunidades de tipo cultural en la familia experiencia en lenguas extranjeras curiosidad y esfuerzo intelectual interés propio en lo que es la adquisición de vocabulario lectura en voz alta riqueza del ambiente y aprendizaje escolar entonces son diversos diversas hipótesis que podrían respaldar el bajo rendimiento en la prueba en la prueba de vocabulario en el área manipulativa que obviamente puntuó mucho más bajo que el área verbal podemos observar que dentro de esta área pues se han obtenido puntuaciones bajas en las subpruebas de clave de números de matrices y búsqueda de símbolos en la tarea de clave de números con una puntuación escalar de 5 pues esta permitirá evaluar principalmente las aptitudes referidas al factor de distracción coordinación y destreza visomotora la velocidad de operación mental la velocidad psicomotora la memoria corto plazo recuerdo visual habilidades de atención y habilidades simbólicas asociativas entonces la obtención de puntuaciones bajas en esta área delimitan hipótesis relacionadas con dificultades de coordinación visomotora distracción defectos visuales desinterés en una tarea de tipo escolar o preocupación excesiva por los detalles al reproducir símbolos con exactitud y lentitud entonces nuevamente observamos como los evaluadores van generando diversas hipótesis a confirmarse posteriormente con pruebas mucho más específicas de evaluación neuropsicológica asimismo en el área de las tareas de matrices del WISE podemos inferir que estas capacidades están relacionadas con lo que es el razonamiento abstracto la organización perceptual el procesamiento de la información visual razonamiento serial y relaciones espaciales asimismo con orientación espacial entonces las puntuaciones bajas en esta prueba podrían estar indicando dificultades en el razonamiento abstracto y serial problemas visoperceptuales dificultad de identificación de las partes significativas dificultad para percibir la orientación y el espacio e interés limitado en este tipo de tareas entonces estas hipótesis estarían netamente orientando a lo que son las tareas por ejemplo de funcionamiento ejecutivo relacionado con el éxito en este tipo de procesamiento en la búsqueda de símbolos esta esta tarea nos permite conocer las habilidades del sujeto para percibir visualmente estímulos abstractos para percibir auditivamente estímulos verbales complejos nos permite evaluar la memoria a corto plazo visual la visualización espacial la rapidez del proceso mental que es la búsqueda espacial la producción y evaluación convergente de estímulos simbólicos y la coordinación visomotora estas puntuaciones obtenidas por el paciente una puntuación baja en esta prueba pueden afectar o verse afectadas por procesos de ansiedad de distractibilidad de habilidad de aprendizaje de déficit de atención de nivel de motivación preocupación obsesiva con la precisión y el detalle persistencia problemas visoperceptivos y trabajar bajo presión todo el tiempo entonces respecto a los factores del WISE evaluados pues los factores de comprensión verbal de organización perceptiva y de memoria de trabajo se sitúan en término de la media poblacional mientras que el factor de velocidad de procesamiento como tal es normal normal bajo a esta puntuación puede estar contribuyendo que que por ejemplo se haya ejecutado la tarea con la mano pues no dominante dentro de las pruebas de STRUG que evaluarán el funcionamiento ejecutivo específico respecto por ejemplo a control inhibitorio pues los resultados de la prueba de STRUG muestran que el tiempo de lectura de las palabras escritas con colores no correspondientes se incrementa considerablemente en la prueba de inhibición de respuestas automáticas hay un grado de interferencia de 122 segundos respecto a las otras las otras tres tareas que van a constituir esta prueba con un promedio de 41 segundos entonces el control inhibitorio en este en esta prueba se ve mayormente afectado del paciente se realiza una evaluación posterior de personalidad mediante una prueba específica de personalidad donde se van a denotar puntuaciones bajas en lo que es la dimensión del psicoticismo y neuroticismo y puntuaciones en promedio en escala de extraversión y sinceridad la persona o el sujeto pues ha contestado el cuestionario de manera sincera y se considera a sí mismo moderadamente extravertida y poco emotiva y un poco blanda de carácter finalmente dentro de las conclusiones respecto al funcionamiento en las diversas tareas de ejecución de las pruebas que se aplica al sujeto pues no aparecen problemas asociados o concurrentes ni en la familia ni en el propio sujeto es decir que no hay antecedentes de tipo patológico en general dentro de la producción de la batería de Luria DNA aparecen afectadas las áreas específicas de atención de memoria y actividad conceptual asimismo en la prueba del WISE aparecen afectados los factores de memoria de trabajo de comprensión verbal de organización perceptiva y velocidad de procesamiento y en la prueba de Struck se indicarán dificultades para inhibir estímulos irrelevantes y finalmente en el cuestionario de personalidad EPQR no aparecen datos de significación patológica entonces podríamos estar pensando en una hipótesis diagnóstica muy particular de funcionamiento ejecutivo que tiene que ver con muchos de estos factores alterados entonces podríamos situar a partir de la obtención de estos factores alterados a nuestro sujeto lo podríamos situar en un síndrome de tipo vice ejecutivo relacionado con procesos disatencionales de control inhibitorio dificultades en la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento asimismo con la presencia de alteraciones en la memoria y en la comprensión de tipo verbal entonces son algunos datos que podrían ir coincidiendo con los obtenidos en el proceso de evaluación y a partir de las hipótesis que se fueron planteando se pueden confirmar mediante pruebas más específicas si las hipótesis planteadas desde el funcionamiento en cada una de las áreas coinciden con el desempeño del sujeto en particular voy a parar un poco acá para dar lugar a establecer si existen cuestionamientos o comentarios acerca de este tipo o más bien de este caso en particular ¿qué es lo que me yo me me Gracias. 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 A ver, sí, el proceso de evaluación misma es muy largo, evidentemente, ¿sí? Entonces, requerimos al menos tres sesiones donde podamos establecer lo que es el historial clínico del paciente acompañado de, por ejemplo, una evaluación general de lo que vendría a ser el funcionamiento global cognitivo. En esos casos, pues evidentemente, hay pacientes que acuden al ámbito de evaluación o de consulta neuropsicológica con algunas patologías relacionadas con lo que es trastornos de tipo conductual, ¿no? O incluso pacientes que estén generando estados de ansiedad o de depresión a raíz de la lesión. Entonces, pues en particular, en consulta neuropsicológica, quien acude mucho más son los pacientes que tienen dificultades subjetivas, de quejas, por ejemplo, subjetivas relacionadas con memoria, de quejas subjetivas relacionadas con procesos de tipo atencional y, obviamente, pacientes con lesión cerebral. En el caso particular de los pacientes con depresión, pues debemos tener mucho cuidado en definir si este proceso va a partir de lo que es la lesión adquirida como tal o es un proceso que ya estaba establecido mucho antes de la lesión cerebral. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tratar de generar el trabajo multidisciplinar con un colega que nos pueda ayudar en el proceso de rehabilitación del estado depresivo, mientras que nosotros trabajamos en el estatus cognitivo del paciente. No es recomendable trabajar al mismo tiempo el área de psicología y de neuropsicología bajo la misma comanda del terapeuta. Entonces, de repente, pues es necesario que contemos con un colega especializado en tratar trastornos de tipo psicológico y o psiquiátrico. A partir, obviamente, dentro de lo que compete a la evaluación neuropsicológica, nosotros podemos aplicar pruebas específicas de lo que es evaluación del estado de ansiedad y del estado depresivo como tal, como son las escalas de ansiedad y depresión, por ejemplo, de Hamilton. Entonces, estas pruebas nos van a orientar de si el paciente, por ejemplo, a raíz de la adquisición del daño cerebral como tal, pues requiere también la participación de un especialista, por ejemplo, psiquiatra o psicólogo que podría tratar el curso de la depresión como tal. Entonces, en ese sentido, sí debemos tener la particularidad de generar este diagnóstico diferencial para poder tratar mucho mejor al paciente. Gracias. 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 tanto de lo que vendrían a ser las funciones que se encuentran alteradas como aquellas que no presentan alteración en su funcionamiento. A partir de esta detección vamos a generar una variedad de hipótesis respecto a los fallos que está cometiendo el paciente y mediante el establecimiento de estas hipótesis poder generar también la selección de las que mejor se acomoden para explicar el mal desempeño del paciente en las pruebas específicas o en las tareas específicas de desarrollo de las pruebas. Ya para una segunda etapa y valiéndonos de las mejores explicaciones hipotéticas acerca del mal funcionamiento del paciente, podemos aplicar una serie de recursos que le van a permitir al paciente, en este caso, ejecutar, por ejemplo, las tareas en las cuales había fallado con mejores probabilidades de rendimiento. En este caso le vamos a proveer, a partir de la hipótesis que nos hemos planteado, le generamos recursos de facilitación donde el paciente pueda tener éxito en el proceso mismo de ejecución de la tarea. En este momento nosotros podemos hacer hincapié en lo que es el análisis cualitativo de cómo el paciente está procediendo sobre las tareas específicas en las que falló. Si es que, por ejemplo, estas ayudas le facilitan el proceso mismo de ejecución de la tarea, entonces nosotros iremos confirmando las hipótesis sobre las cuales nos habíamos planteado los fallos del paciente en un inicio. Ya en una tercera etapa, nuevamente haremos un acopio de las hipótesis que sean mucho más explicativas que las de la primera etapa y en este momento podremos observar si el paciente puede ejecutar de mejor o de peor manera, por ejemplo, las tareas. Entonces, ahí analizamos las estrategias que el paciente utiliza para tener éxito en las pruebas que había fallado con anterioridad y anotamos cuáles son las técnicas o recursos mejor aplicados por el paciente para este cometido. En una cuarta etapa evaluaremos todo el proceso y estableceremos lo que vendrá a ser la verificación misma de nuestras hipótesis. Entonces, si nuestras hipótesis que se habían planteado en una primera etapa y que se habían sustentado en una tercera etapa se confirman en esta cuarta etapa, procedemos netamente a establecer ya el diagnóstico neuropsicológico como tal. Si no es así, debemos hacer una revisión de las hipótesis que nos habíamos planteado y en ese momento podemos generar lo que son las hipótesis alternas o si ciertas hipótesis alternas nuevamente mediante verificación no se cumplen, tendremos que generar nuevamente una revisión del método que hemos empleado para arribar a estas hipótesis. Entonces, replantearnos nuevamente el método nos permitirá evaluar nuevamente el proceso mismo del paciente como tal. Finalmente, pues ya en la quinta etapa estaremos confirmando los rendimientos o las producciones del paciente respecto al procesamiento mismo de la información que tiene que ver con la ejecución de las tareas mismas y si, por ejemplo, si el paciente tuvo éxito o no tuvo éxito en cierto tipo de tareas dentro de una prueba, entonces ahí podremos establecer lo que son las funciones que están mejor preservadas a diferencia de las funciones que están peor conservadas. Gracias. 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 directed. istas hadi. inc. realizаций. lee. se up. con un mal funcionamiento ejecutivo y esto lo obtendré a través de las pruebas neuropsicológicas, ¿no? Entonces, ahí debo hacer hincapié en que de repente, pues, la prueba neuropsicológica me va a brindar datos acerca del procesamiento mismo y de la ejecución de las tareas relacionadas con las áreas afectadas o las áreas que estén conservadas. Entonces, en el caso de la prueba neuropsicológica como tal, pues, no me refiere a ningún mal funcionamiento orgánico, sino la prueba neuropsicológica me va a referir lo que es el éxito o fracaso, por ejemplo, en las tareas de ejecución desde las unidades funcionales. Entonces, si una unidad funcional coincide con el área de lesión, esto es a través justamente de la integración de los datos desde la historia clínica, desde las pruebas de neuroimagen respaldadas por la prueba neuropsicológica como tal. Entonces, vamos a ver. Gracias. Bueno, nuevamente, entonces, si tengo, a ver, si tengo evidencia de pérdida de memoria, ¿sí? Si tengo evidencia de pérdida de memoria asociada al problema de enfermedad por el que está cursando versus la lesión como tal del área de memoria. Ok. Si tengo este ejemplo, ¿no? Denotado por lo que es, digamos, una decorticación en hipocampo, ¿sí? El hipocampo que está relacionado con lo que es problemas evidentes de memoria. A corto plazo versus la lesión como tal, ¿no? Del área de memoria. Pues sí, o sea, la prueba neuropsicológica lo que me va a desencadenar vendrá a ser el déficit en la memoria a corto plazo. Esta, pues evidentemente estará relacionada a lo que es el área lesionada como tal. En este caso, si tengo pérdida de la memoria, por ejemplo, a corto plazo, deberá estar relacionada o debemos establecer una correlación positiva entre lo que vendría a ser una alteración, por ejemplo, en el área anatómica del hipocampo o del óvulo temporal. Entonces, la prueba, mi prueba neuropsicológica me dará pues un resultado positivo si es que existen lesiones en esta área anatómica. Entonces, evidentemente, pues la prueba me respalda el resultado de deterioro, por ejemplo, en la memoria, asociado a lo que es la lesión anatómica en el hipocampo del óvulo temporal. La verificación de las hipótesis, obviamente, si nosotros trabajamos dentro de un equipo multidisciplinario, se verán mejor respaldadas por los diversos profesionales en el área. Es así que, pues si trabajamos de cerca, evidentemente con lo que es el médico especialista, el neurólogo, el médico imaginólogo, que nos brindará, por ejemplo, la particularidad de las pruebas de neuroimagen, el psiquiatra, el psicólogo, y nosotros dentro del equipo multidisciplinario, pues obviamente la verificación de las hipótesis tendrá mejores expectativas, ¿no? Mejores pronósticos, además. Entonces, obviamente, un equipo multidisciplinario mejora en mucho lo que es el respaldo a la evaluación neuropsicológica y al proceso evidente de rehabilitación misma. Gracias. 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 Es un instrumento clínico con diversas aplicaciones de tipo psicológico y psiquiátrico principalmente, porque el planteamiento de esta prueba viene justamente desde una psiquiatra norteamericana y que en la aplicación práctica ha demostrado ser muy útil en lo que es la exploración de la inteligencia en el niño. Y obviamente de los diagnósticos clínicos referidos, por ejemplo, a discapacidad mental y desórdenes cerebrales orgánicos referidos, por ejemplo, a psicosis como tal. Entonces, obviamente, esta escala es más utilizada en lo que es, esta prueba más bien es más utilizada en el ámbito psicológico y en el ámbito psiquiátrico a diferencia del ámbito neuropsicológico como tal. Si la pérdida de memoria se debe a un problema afectivo tipo ansiedad, no se va a denotar una correlación positiva entre lo que es una prueba de aplicación neuropsicológica. La prueba de aplicación neuropsicológica como tal está relacionada específicamente con lo que es la detección de perfiles cognitivos. Entonces, obviamente hay una separación entre lo que son los perfiles cognitivos y el reflejo, por ejemplo, de estados emocionales como son la ansiedad o la depresión. En el caso particular de, por ejemplo, las pruebas que se correlacionen, es decir, que no encontremos una explicación más específica respecto a lo que es el deterioro cognitivo como tal referida a procesos emocionales, podríamos pensar que ese proceso emocional podría estar interfiriendo en el desempeño de las tareas como tal. Obviamente la prueba neuropsicológica no me refleja el estado emocional del paciente, no reflejan los perfiles cognitivos. Entonces, para arribar a una correlación, por ejemplo, de este tipo, deberíamos actuar sobre una evaluación particular del estado emocional o afectivo del paciente a raíz de la información que se nos brinde a través de la historia clínica. Es decir, si mi paciente, por ejemplo, tiene un traumatismo craneoencefálico en regiones frontotemporales, ¿no? En este caso, yo podría dar mucho más peso y pensar mucho más que mi paciente que tuvo traumatismo craneoencefálico en regiones frontotemporales y que además cursa con estados de ansiedad, le doy mucho más peso, evidentemente, dentro de la evaluación neuropsicológica al proceso de traumatismo craneoencefálico que al estado afectivo del paciente. En el caso de que mi paciente, pues, no cursara con ningún tipo de lesión ni adquirida ni de desarrollo y presente dentro de mi evaluación del estado afectivo o emocional, altos índices de ansiedad como tal, entonces, solo en este caso podría darle mucho más peso al estatus emocional que a un estado orgánico como tal, orgánico cerebral. Entonces, obviamente, el peso neuropsicológico no me arrojará este resultado de correlación emocional y deterioro cognitivo. La batería de Luria, la de Luria está, sí, la batería de Luria tiene dos áreas de aplicación, tanto la infantil como la de adultos y evalúa, pues, evidentemente también todo lo que son procesos atencionales y de memoria. Yo no la tengo, la batería de Luria. Es una batería muy, es una maleta de pruebas, ¿no?, que traen tanto material escrito, tanto, obviamente, trae cubos, trae bompecabezas, trae tarjetas, trae los protocolos y demás. Entonces, como una maletita tamaño viaje que tiene todas las escalas que componen a la batería. Entonces, tenemos la escala, o la batería, perdón, de Luria Nebraska y la batería de Luria, ay, olvidé la otra. Pero, bueno, son dos tipos de batería. Entonces, la de Nebraska está dirigida a lo que es la aplicación adultos, mientras que la otra está dirigida a niños específicamente. Entonces, sí son unas baterías muy complejas, muy grandes. El olvido, obviamente, sí. El olvido, pues, juega parte muy importante de lo que es el, digamos, el desarrollo normal de la memoria, ¿no? Sin olvido, sin este mecanismo de defensa que es el olvido, pues, tendríamos algunas situaciones patológicas de la memoria, ¿no? Entonces, obviamente, ante lo que es la ansiedad como tal, pues, sí, el mecanismo de olvido normal, pues, es un factor muy importante para bajar, pues, estos grados de ansiedad en el paciente, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con mecanismos normales que tienen que ver con, digamos, desarrollos o funcionamiento normal de la memoria, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, nosotros tenemos ese mecanismo incorporado y es muy beneficioso para equilibrar, pues, emocionalmente a la persona o al sujeto en particular. Entonces, sí, son mecanismos que se estudian dentro del área de memoria que tienen que ver con procesos patológicos y no patológicos de esta área. Si afectaría, por ejemplo, que el mecanismo de olvido como mecanismo de defensa, no, si es un proceso normal, pues, no, no afectaría al desempeño de la prueba como tal. Bueno, muchachos, hoy estoy con una migraña muy terrible y estoy tipo afásica. No recuerdo las palabras, entonces, por favor, si tuvieran alguna pregunta respecto a lo que es el foro o al trabajo final, si es que alguien pudo leer y si tienen dudas al respecto para irlas aclarando. La segunda parte de la unidad. Un modelo para elaborar el informe. Sí, mañana, por favor, les estaré enviando esto porque lo mando a través de coordinación y es coordinación que nos hace el favor de subir estos elementos a la plataforma. Entonces, voy a mandar un modelo para la elaboración del informe para que no sea muy complejo y también recordarles que se suba la segunda parte de esta unidad. Ok, entonces, como les había dicho también respecto al examen, vamos a mandar también una guía de estudio para que no tengan tantas dificultades para revisar todo el material de la unidad. Muchas gracias por los buenos deseos de recuperación y perdón si me trabé con muchas palabras, pero pues esta migraña sí me provoca este tipo de manifestaciones. Bueno, entonces, el día sábado, mil gracias, mil gracias, mil gracias, ustedes también, por favor, descansen y el día sábado tendríamos la última clase y supongo que ya les darán la fecha de evaluación. Entonces, estaremos en contacto, pues el día sábado, por favor, mil gracias, por la atención, por la asistencia y las preguntas y comentarios que siempre nos retroalimentan muchísimo. Mil gracias por los deseos y un abrazo pues para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.